Hace cuántos meses estamos hablando prácticamente de lo mismo, la caída es constante, es una meseta con pendiente hacia abajo, porque el mes pasado intermensual había levantado un poquitín un 1.6 y volvió a caer de nuevo ahora, entonces nosotros hacemos tres relevamientos. El primero es julio del 2024 contra el mismo mes del 2023 y bueno, eso arrojó un 16 y pico por ciento de caída. Después tomamos los primeros siete meses, dado que como hay un gobierno nuevo, tomamos un periodo de los siete primeros meses del año y ahí ya es del 17,6. Y obviamente hay que compararlo como fue julio contra junio de este año y también nos dio una caída de unos puntos y pico, con rubros que son preocupantes encabezando un poco, digamos, lo que es el listado de las caídas de ventas, como son, por un lado, alimentos y bebidas y por el otro lado, farmacias. ¿Y hubo algún rubro que escapó de esta caída o fue general el descenso? De los relevados, no, un 0,8, algo en textiles nada más, pero un poco por la temporada y demás, pero después lo que es, por ejemplo, decoración del hogar, material de construcción, electricidad, electricidad, marroquinería, perfumería y demás, las caídas son más o menos, a ver, estamos en el orden del 12 al 14 por ciento, que es lo que hace el promedio entre los que se cayó de bebida y farmacia, que es mucho, casi el 30, comparado con esto, entonces se hace un promedio, como todas las estadísticas, y nos da este 17 por ciento. En la plaza está seca, en la macroeconomía los números aparentemente están dando en el ideal de lo que pretende el gobierno, pero en la micro, mientras no se recupere el sueldo, ni hablar de los jubilados, estamos hablando, oiga, habrá más hora de desalariado, ¿no es cierto? No recupere el sueldo, como para mí, nuevamente llegar a necesidades básicas, la situación se va a complicar. No recupere el sueldo, como para mí, nuevamente llegar a necesidades básicas,